Luego de 6 años de esfuerzo, la prima bailarina peruana, Bania Macías, logró llevar a 18 chicos de su compañía a Nueva York. Allí participaron del festival de coreógrafos en el mismísimo Broadway. Bailaron una fusión de hip hop, huayno, jazz y danza moderna por la que fueron aplaudidos, ovacionados de pie. Lourdes, así en Yernán Valencia, los acompañaron en este periplo y nos cuentan que hasta hicieron bailar a los visitantes del metro de Nueva York y el famoso Times Square. ¿Qué fue eso? Zapateo peruano fusionada con este pez. Esta es chiquitita, la más chiquita. Pero esto tienen que enseñarlo acá, los gringos. Claro, ya le enseñamos a todos, ya se han quedado sorprendidos con la boca abierta de lo que hemos traído los nuevos acá. Eran alrededor de la una y media de la mañana en el Times Square, bajo un frío intenso que podíamos calcular en menos 5 grados. ¡Cállate por la semana! ¡Qué poja! ¿Quién está ahí? Perú, Perú, hace mucho frío aquí. Ahí estamos, ahí arriba, arriba. El clima adverso no importaba. Toda la compañía de Uno Dance nos esperaba con ansias para mostrarle a nuestras cámaras su emoción por el gran sueño que estaban viviendo. El clima adverso no importaba. ¿Por qué somos? ¡Venido y un dance! ¿En dónde? ¡En Nueva York! ¡En Nueva York! ¡Venido y un mundo! ¡Nos somos New York! ¡New York, Perú! Sí, acá estamos en Times Square. Por fin, lo que tanto esperaba. Lo logramos, lo logramos. Perú lo logramos. Sí, sí, estamos... Estamos súper emocionados, en verdad es tardísimo. Acá son la una y media de la mañana. ¿Y a cuántos grados estamos ahorita? A cero, creo. A cero, no, a menos diez. Te lo juro que... Ya nevó, ya nevó, ya ha nevado, ha nevado, ha llovido un montón. ¿Cómo estás? ¿La primera vez que me hayan nevado? Sí, sí. De uno dance estaba en la Gran Manzana, en la ciudad de los Rascacielos, y querían que todos sean testigos de que Broadway les había abierto sus puertas. Úbicanos, ¿en qué dónde estamos ahorita? ¿En qué parte de Nueva York? Estamos ahorita en la 43, no, 45, Street West, como en Times Square. Estamos en Times Square. Sin duda, son las nuevas estrellas de Broadway. Estamos calentando un poquito, trayéndole sabor, sabor acá. Son un grupo tan diferente, pero a la vez tan parecido, pues todos ellos viven para el baile. Mami, te quiero un montón. Ya nos vemos pronto, ya, acá hace frío. Prepárame comida, por favor, que tengo hambre. ¿De ventanilla? ¿De dónde vienes tú? Yo, de ventanilla. Villa María del Triunfo, la nueva semilla. Salud, güey, comas. Salud a comas. Acá estamos, pero de todos los lados peligrosos del Perú. Han pasado seis años desde que Bania Macías inició este proyecto. Todo se fue dando poco a poco. Recién en el 2009 se hizo un casting para elegir a los chicos que hoy conforman la compañía de uno dan. Desde ese día se empezó a soñar con llevar su baile al extranjero. Hoy ya es una realidad. Un sueño cumplido, un reto cumplido y hemos venido acá a destrozar el escenario de Nueva York. ¡Mamia! Por fin, no fue tanto tiempo que me ibas anunciando esto. Y eso, ¿verdad? Increíble, increíble. En verdad, sí. Estamos felices, lo estamos pasando increíble. El primer día, las caras de todos cuando entrábamos a Nueva York, era increíble. Vamos a ir al tren. Vamos a ir al tren. Varios de nosotros se han perdido, por eso está muy nuevo el grupo. Acá no hay combi, acá no hay combi. Acá no hay combi ni micros, todo es tren. Nuestro metrocarr, con esto acá vamos a ir. Miren este sistema. Este es como el metropolitano, claro. Todo lo que es tren. ¡Jueven! Los gringos estaban con la boca abierta, de ver a estos peruanos mover el esqueleto con esa energía tan criolla. ¡Perú! No te equivoques. ¿Ya aprendieron a manejarse acá? Por supuesto, desde el primer día. Somos unos capos ya en el campo. ¿Dónde pierden? Ya no nos perdemos, ya no nos perdemos. Perdemos. ¡Venga, bien! ¡Rápido! ¡No, no, no! Porque se cierra, se cierra. Ya nos hemos quedado ya. Ya. Ya nos hemos quedado ya. Pasamos pocos minutos en el metro y llegamos a la estación donde queda su hotel. Duermen en una suerte de alberto. Algo barato y cómodo, donde están divididos en tres cuartos con varios camarotes. Acá comemos y acá cada uno se cocinan. Si traes tus cosas, guardas en la venta. ¡Perú! ¡Perú! Los dejamos en el hotel, siendo las dos y media de la mañana. Hora de despertarse, ¿puedes? ¡Oh, tengo sueño! ¿Qué es lo que está pasando? Uy, pero todos tus compañeros ya están vestiditos, cambiaditos abajo. De verdad, de verdad.